Esta película lleva 100 meses anunciándose, no sé cuántas veces he visto el tráiler en funciones, no recuerdo cuándo fue la primera vez que vi el tráiler, pero es verdad que lleva muchísimo tiempo anunciándose, llegué a pensar que no era una película real, que no se iba a estrenar, pero ya está aquí y vaya que es real. Me refiero a Challengers de Luca Guaranino, que en español le pusieron desafiantes, yo me quedo con Challengers, no porque no me gusten los títulos en español o porque no me guste tropicalizar los títulos, sino porque siento que el Challengers hace mucho más sentido a lo que sucede dentro de la historia. Pero como decía, es de Luca Guaranino, este director que en realidad tiene ya una extensa filmografía, está activo desde finales de los 90 haciendo películas, pero es hasta años recientes que ha recibido mucho más reconocimiento y se ha convertido en un director mucho más aclamado y reconocido de lo que ya lo era. Sobre todo por películas como Call Me By Your Name, Superior, Bones and All y ahora llega con Challengers, que es una película escrita por Justin Koritskis, el esposo de Selene Song, la directora de Fast Lives, que curiosamente esta también es su primera película como guionista de cine y es curioso porque ambas películas hablan de amores compartidos y bueno, no me voy a meter en la vida de otras parejas. Pero Challengers es protagonizada por Zendaya, Mike Feist y Joshua Connor, que si me lo preguntas, creo yo es un cast un poco arriesgado, pero ahora llegamos a eso, primero vamos a la historia. Challengers cuenta la historia de Art Donaldson y Patrick Swyfe, un par de amigos tenistas que después de años de no verse se encuentran en la final de un torneo de tenis, conocidos como Challengers, al cual Tisha, la esposa de Art, lo convence de acudir tras una mala racha en su carrera profesional. Y es en este encuentro de tenis que se desenvuelve toda la historia de como Art y Patrick eran amigos en la adolescencia que conocieron a la bella, prometedora y popular Tisha Duncan, otra adolescente que pinta para convertirse en el próximo fenómeno mundial del tenis femenil. Y ambos amigos, además de competir como tenistas, compiten por la atención y el amor de Tisha, hasta que Art Donaldson es quien se casa con Tisha, se vuelve tenista profesional y es en la final del torneo Challengers en donde se reencuentra con su rival de toda la vida, Patrick Swyfe, y durante todo el encuentro de tenis recuerdan todas las cosas que vieron como amigos y ex amigos hasta llegar a ese momento. Sé cómo suena, sé cómo la vendió el tráiler, sé lo que se ha generado con toda la publicidad alrededor de ella, pero la verdad es que todo el hype se queda corto. Es una película mucho más profunda de lo que aparenta ser, con una sinopsis que pareciera larga, con un tráiler que parece que te lo cuenta todo en dos o tres minutos, pero en realidad conforme avanza la historia se enreda aún más. Y volviendo a lo del elenco arriesgado, lo digo porque es el primer protagónico en cine de Zendaya. Yo sé que viene de hacer Doom, de hacer Spider-Man, de participar en muchas producciones muy exitosas, de ser un fenómeno mundial, de convertirse en una super celebridad, probablemente una de las actrices mejores pagadas de la actualidad, pero este es su primer protagónico. Si analiza su filmografía, todas las demás películas que había hecho son papeles de reparto. Y hay ocasiones en las que muchos actores o actrices funcionan muy bien como actores de reparto, y cuando saltan a su primer protagónico, simplemente flopean, les va mal, no funciona. Aquí creo que no es el caso, se veía venir, Zendaya es una estrella que está muy bien construida, pero no deja de ser su primer protagónico y de ser un cast relativamente arriesgado. Luego tenemos a Mike Feist, que sí, hace un par de años hizo West Side Story con Steven Spielberg, ya tenía esta gran experiencia en cine con un super director, pero en realidad Luca Guadagnino lo reclutó porque lo vio en una obra de teatro y le gustó mucho, y es verdad que Mike Feist tenía mucha más experiencia en teatro que en cine, a pesar de tener ya ahí algunas películas en su carrera como actor de cine. Y luego tenemos a Joshua Connor, que probablemente tenía más trayectoria que Mike Feist en cine, pero tampoco es un actor de clase A, no es el actor de marquesina, super celebridad, tal vez era un poco más identificable, pero no es la gran estrella de Hollywood. Coincidió tal vez que hace poco tiempo estrenó La Quimera, en donde lo hace increíblemente bien, y tal vez todo ese hype también le ayuda a llegar al estreno de esta película, pero tomando en cuenta algunos de estos puntos, es por eso que digo que era, dentro de lo que cabe, un cast arriesgado. Y por ahí había otros nombres también considerados para los papeles principales, como incluso el mismo Timothee Chalamet, Austin Butler y demás. Pero bueno, al final ellos son los protagonistas y lo hacen espectacularmente bien, porque además en la película evidentemente hay saltos en el tiempo, viajes al pasado, los tres están caracterizados como personas más jóvenes, como adolescentes, pasan y te lo crees por completo. Además de que durante toda la película, todo el desarrollo de sus personajes, evidentemente juegan y generan muy bien con esta tensión de triángulo o de río amoroso para involucrarte. Hay momentos en los que crees que uno es el malo de la historia, en otros momentos es otro el villano, hay otros momentos en los que odias a Zendaya, entonces pasas por todo tipo de emociones en la película, que como decía te hacen involucrarte y te hacen pasártela muy bien durante las dos horas de película. Que esto evidentemente tiene que ver con lo bien escrita que está y con el gran trabajo de dirección de la película, porque la construcción de personajes, como ya decía, es magistral y todo eso viene del guión y de la ejecución y la dirección. Porque evidentemente si no hay un buen guión, no hay una buena película y lo que hizo Justin Koritsky es increíble. Porque además es curioso como la película, además de estar viendo un partido de tenis, también se vuelve un partido de tenis como experiencia, porque es una película y una historia que te hace ir y venir, como ya decía, te mantiene enganchado, te mantiene con adrenalina y te mantiene la expectativa de quién va ganando en esta competencia de amor y cómo va a terminar. Es simplemente increíble la manera en la que está contada, ejecutada y actuada esta historia. Debo decir que yo la vi pensando que no me iba a gustar, por todo esto del hype que se había generado, todos los anuncios que se habían hecho, parecía más una cosa que iba a decepcionar, porque además yo no soy muy fan del cine de Luca Guadagnino, tampoco soy muy fan de Zendaya o de este fenómeno alrededor de ella y debo decir que en el caso de Joshua Connor, aunque él lo hace increíblemente bien como actor principal, no es una película que me haya gustado la de la quimera. Entonces, al menos como espectador, en un caso muy particular, no era que tuviera tantas expectativas, pero me sorprendió y es mucho mejor y es mucho más de lo que esperaba. Incluso técnicamente hay detalles que no pueden pasar desapercibidos y que la construyen y la levantan completamente. ¿Qué? Quiero ser mi entrenador. Quiero ser mi entrenador. Uno de estos elementos es la música de Trent Reznor y Atticus Ross, este dúo de músicos que ya ganó un Oscar por Soul y que además es su segunda colaboración con Luca Guadagnino después de Bones and All. Y aquí la atmósfera que genera la música simplemente es increíble y te atrapa en todos los momentos en los que está sonando un tema. Otra cosa es la fotografía de Sajon Bumukdiprom, este cinefotógrafo tailandés que ya había trabajado antes con Luca Guadagnino, en Call Me By Your Name, en Suspiria y ahora como lo dice el título en español de esta película, desafía muchísimas reglas tradicionales de la cinematografía. Tiene muchos planos y juegos de cámara muy inteligentes y muy sutiles que de pronto dices, ¿cómo demonios hizo eso? Y lo más increíble es que hay ocasiones en las que hay películas que tienen frames muy identificables que se te quedan en la mente para después ser compartidos, ser virales. O está esta frase famosa, cada frame es una fotografía y eso es lo que hace una película premiable. En Challengers no son frames aislados, son planos y movimientos completos que sigues procesando después de verla y que es una experiencia muy espectacular y muy increíble. Y que evidentemente esto está ayudado del montaje, con las transiciones muy sutiles y también muy inteligentes a escenas del pasado, a escenas del presente y que obviamente hay momentos en los que por la naturaleza la película, de la historia y del tenis, hay momentos en los que tiene que ser muy ágil y ni te das cuenta de cómo transiciona, cómo está editada. Es una cosa que simplemente ves magia en la pantalla. Aunque quizá aquí venga su punto en contra o lo poco negativo que pueda tener Challengers. Porque no es una película 100% de tenis, como si a lo mejor lo fue Wimbledon en su momento, pero creo que sí se debe tener cierto entendimiento del juego, de las reglas, de cómo funciona para entender este match final en el que se están enfrentando Patrick y Art. Porque en Estados Unidos es un deporte súper popular, yo creo que muchísima gente lo practica, no profesionalmente, sino por ocio. Es como salir a jugar un partido de tenis casual por la tarde. En México y en Latinoamérica creo que no es tan así. Sabemos que existe, pero no estamos tan involucrados con las reglas del juego. Aunque creo que si entiendes lo básico, ya estás del otro lado. Pero aunque sí hay momentos en los que te puede perder sobre las puntuaciones, sobre las reglas. Otra vez, que si entiendes lo básico, estás del otro lado. Y también no es tanto un punto en contra, porque si nunca has visto nada de tenis en tu vida, la historia se encarga del resto. No es que te va a explicar las reglas del tenis una por una, o qué es lo que está sucediendo, o quién va ganando, pero sí se encarga de que sea muy digerible para hacértela pasar bien y de hacerte entender, porque estás muy enganchado con la historia más allá del juego de tenis. Este es un juego sobre ganar los puntos que importan. No necesito jugar mis juegos con ti. Es una película simplemente espectacular. Me recordó mucho a The Social Network. Es una de mis top 5 películas favoritas de la vida, probablemente. Y que tiene esta historia de amigos, universitarios, que compiten, que pelean, que se reencuentran. Y sí, sucede en otro contexto, en otras condiciones, en otro panorama, pero me refiero a la manera en que está ejecutada. También la manera en que está actuada y probablemente un poco ambientada por las épocas en las que se va desarrollando cuando eran adolescentes y por la época en la que sucede The Social Network. Pero lo más curioso y por lo que más me recuerda a The Social Network es que este guión de esa película, que ganó el Oscar, por cierto, tiene una peculiaridad de ser como un guión melódico o musical. Y no en el sentido de que sea un musical como West Side Story justamente, sino que tiene un guión con diálogos que te atrapan como si fuera una canción pegajosa. Y entonces te va enganchando porque las voces y lo que van diciendo, lo que se responden, es muy melódico y atrapa una parte de tu cerebro sin que tú te des cuenta. Y algo así ocurre en Challengers también. Lo que dicen, lo que responden, lo que ejecutan, simplemente lo que escribió Justin Koritsky es espectacular. Hace mucho no me pasaba con una película hollywoodense que me dejara esta sensación de acabar de ver una película simplemente increíble, de querer volver a verla inmediatamente después de que salí de la sala. Creo que al menos en lo que va del año no me había pasado con una película o como decía, tiene mucho. La verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que me pasó esto con una película hollywoodense, pero con Challengers me pasó. La quiero volver a ver, la quiero volver a disfrutar. Creo que le voy a encontrar nuevas cosas cuando la vea otra vez. Y creo que esa es la magia de esta película. Como decía al inicio, creo que se queda corto el hype que ha generado. Es mucho más profunda, es mucho más espectacular de lo que yo pueda describir en un video, en una reseña, en una crítica. Es una película que se tiene que vivir en el cine y es una película que se tiene que experimentar. No dudo que sea una película premiable hacia final del año. Sería una locura que no lo fuera. Al menos creo que es el primer hit hollywoodense para llegar hacia los premios a final de año. Además de Dune, evidentemente, que seguramente también llegará a varias categorías, sobre todo técnicas. Pero creo que esta es la que podría dar ahí el batacazo con actriz, con actores de reparto y por supuesto con guión y dirección y por qué no decirlo, mejor película, ¿no? Que falta mucho para que acabe el año, pero creo que sí es una de esas apuestas tempranas y arriesgadas que no está de más hacer porque es una película que te atrapa y te convence de principio a fin. Como decía, yo no soy tan fan de lo que ha hecho Luca Guadagnino y esta me parece al menos su mejor película de las que ha hecho de 2017 a la fecha, incluso más que Call Me By Your Name. Pero de ahí en fuera no quiero arruinar más la experiencia recomendadísima para ir a verla al cine y como siempre si ya la viste dime qué te pareció.